Soy Marta Lucía Hoyos, yo soy ingeniera en sistemas, soy egresada de la Universidad Antonio Nariño de la Ciudad de Bogotá. Y bueno, trabajé, fui empleada por muchos años, pero cuando mi niña tuvo como a la edad de más o menos unos siete años, yo decidí independizarme y empecé como a hacer cosas independientes. Pero no me fue bien y luego tuve que trabajar y fui empleada en Colombia de una empresa mexicana, que es una constructora aquí a nivel México, que se llama ICAE México. Y a raíz de esa relación con ese trabajo es que yo estoy acá en México. Entonces yo ya llevo 14 años aquí en México. Y cuando llegué acá, pues empecé mis pinitos en el internet. Y pues me convertí casi, 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 digamos, en una experta en marketing digital y conozco muchas herramientas. Y entre esas, pues, conozco a Builderal. Tengo mi propia agencia de marketing digital, se llama For App Design. La tengo junto a, con Rubén. Rubén la maneja en Colombia y yo manejo aquí a For App Design acá en México. Conozco a Builderal y me encantó Builderal porque tiene todas las herramientas que cualquier persona, cualquier negocio que quiera tener presencia en el internet, las tiene adentro. Normalmente antes, cualquier persona que quiera o quiera montar un negocio en el internet, bueno, cualquier persona necesita un dominio, necesita un constructor para hacer sus páginas web o sus embudos de venta o de prospección. Requiere un hospedador, o sea, un hosting donde va a hospedar ese dominio para que salga esa página web en el internet. Y sí o sí requiere un autorrespondedor que es donde se coloca un formulario, donde normalmente uno coloca el nombre y el correo. Y yo sé que lo has hecho varias veces en muchas páginas. Y para recibir en automático información de algo. Eso es un autorrespondedor. Estas cuatro herramientas son básicas. Lo mínimo y lo básico sí o sí para que una persona tenga presencia en el internet. Y estas cuatro herramientas cuestan muchísimo. Empezando por el autorrespondedor. Si tú vas a conseguir el autorrespondedor por un Aweaver o un GetResponse, te puede costar $30 dólares mensuales. Solo el autorrespondedor. Wow. Ajá. Sí. El hosting lo puedes esperar tus páginas en muchas empresas, como por ejemplo HotGator o Godaddy. Y te puede costar a lo mejor, te puede costar unos, si pagas anualmente el hosting, te puede costar alrededor de unos $250 dólares mensuales. De perdón, anuales. Y ya mensuales, pues te los prorratean. Y construir una página web, yo en mi caso, tengo mi propia agencia de marketing digital, y yo puedo cobrar por hacer nomás una página web, con unas tres o cuatro menús sencillita, yo puedo estar cobrando alrededor de unos $350, $450 dólares. Entonces, Builderal tiene estas herramientas que te estoy diciendo en un solo lugar. Pero no solo eso, vas a tener más. Vas a empezar a conocer la plataforma. La plataforma tiene muchísimas cosas. Yo te voy a decir, yo estoy en Builderal y yo aún no manejo muchas cosas que tiene adentro. ¿En serio? La edición de videos. Sí. Hasta, por ejemplo, hasta anoche, un compañero hizo un curso, un tutorial de cómo manejar esa sección. Lo voy a ver porque quiero aprender. Tiene para hacer tiendas virtuales. Todavía no lo sé hacer. ¿Por qué? Porque tiene todo lo que necesita cualquier empresa, ahí adentro, en un solo lugar. Y el tiempo se reduce. El tiempo se reduce, a uno no le da tiempo para aprender todas esas cosas. Entonces, uno como que se dedica específicamente a ciertas cosas. El constructor de páginas de web de Builderal es muy amplio y se pueden hacer maravillas. Y el constructor para embudos de venta o de prospección o cursos online es muy amplio. Y uno ahí se queda. Y yo me quedé mucho haciendo lo que es aprendiendo las páginas web y aprendiendo a hacer todo esto que tú vas a hacer ahorita, que son los cursos online, y hacer una prospección. Y también me dediqué fue a promover la herramienta porque a mí Builderal me da a ganar dinero promoviendo la herramienta. Entonces, eso es algo que tú puedes hacer adicional a esto. Entonces, porque es muy bueno, a partir del 4 de julio nosotros vamos a tener un nuevo plan de compensación con la empresa. Nosotros antes ganábamos nomás de dos tierras, o sea, dos niveles. Ahorita vamos a ganar de cuatro niveles. Es muy bueno porque la empresa le exigió en Estados Unidos que se tenía que convertir prácticamente en un negocio que era basado bajo el modelo de red de mercadeo, porque estaba bajo el modelo de marketing de afiliación. Y en marketing de afiliación en el internet hay muchas empresas como Clickbank, JVSU, Hotmart, que yo hago un curso, lo subo a esas plataformas, y yo, y la misma plataforma me ayuda a buscar vendedores para que vendan mi curso y entonces se les da una comisión. Eso se llama el marketing de afiliación. Pero yo no me gano una vez una comisión, no más una vez. Pero Builderal no lo quiso hacer así. Builderal no te quiere dar a ganar una vez una comisión, sino recurrentemente. Cada vez que tú pagues la plataforma, a partir del próximo mes yo voy a ganar el 30%. Entonces, imagínate, si yo tengo, o sea, por ti voy a ganar 14 dólares a partir del segundo mes. Entonces, si yo tuviese 20 clientes que me están pagando 14 dólares, son 280 dólares al mes. Y 280 dólares es un buen ingreso. Por lo menos con eso uno, bueno, ya empieza uno como, ya tengo algo extra. Imagínate cuando uno tiene 30 clientes. Entonces, es bueno el ingreso. Y lo bonito es que cuando esos clientes también traigan otros clientes, pues yo voy a generar también esos dinero, pues. Entonces, me gustó Builderal porque es mi nicho. Me encanta el internet. Yo realmente trabajo aquí desde mi casa. Y así como estoy, estoy ahorita con la camiseta de mi pijama, porque son las 7 de la mañana. Y yo siempre le digo a la gente, a ustedes les gustaría ganar dinero en pijama. Sí, perfecto, perfecto. ¿Qué hago? Entonces, les muestro Builderal y la gente me dice, para venderlo no hay necesidad de aprenderlo. Pero en mi caso siempre le digo a la gente, use, use la herramienta. Porque usted se puede con el tiempo especializar en hacer páginas web e ir a buscar clientes afuera. Y aparte de promover la herramienta, le va a dar una solución a un cliente, a una persona. Y le va a ayudar a alguien. Entonces, bueno, esa es mi historia y también soy abuelita. Yo. Ah, sí. Joven. El señor a mí me dio la oportunidad, el regalo de tener nomás una hija. Sí. Y Alejandra vive en los Estados Unidos. Alejandra tiene 25 años. Y ella ya es mamá. Tiene un varoncito de 3 años. Y hace 8 días acaba de dar a luz a su segundo hijo, otro varón. Ok. Pues ya soy abuelita. Bueno, muy bien. Entonces, voy a compartir pantalla porque quiero explicarte. Vamos a hablar ahorita sobre la secuencia para hacer un embudo para vender un curso online gracias a la plataforma de Builderal. Vale. Hay muchas formas o muchas secuencias que tú puedes hacer. Yo te voy a sugerir la idea. Ok. Entonces, déjame compartir aquí mi pantalla y me vas a decir ahorita si la vas a ver o no la vas a ver. Vale. Bueno. Sí, ya. Ya está conectada. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya me voy a bajar esto un momentico. Perfecto. Vamos a ver una secuencia para un embudo de ventas para un curso online usando la plataforma de Builderal. Lo ideal siempre es en el internet y en cualquier parte del mundo, María Eugenia, cualquier negocio para hacer una venta siempre da. O sea, tú primero tienes que tener esa mentalidad de dar, de qué le voy a dar yo a alguien, qué le voy a dar para que me conozca. O sea, la gente no le gusta que le vendan de una vez, pero si tú te haces conocer como una persona que da, que da tips, que da esto, que regala aquello, el día que tú saques el curso a la venta, la gente va a decir, yo le voy a comprar el curso porque si ella me está dando esto gratis. Entonces, ¿cómo será en el curso? Ajá. Cuando tú vas a una tienda, a un negocio, a un supermercado, siempre vas a ver, llévate dos por el precio de uno o vas a ver descuentos. Esos se llaman ganchos de venta. Sí. En el internet también es igual. Los ganchos de venta en el internet es que tú des algo gratis. Que tú, yo sé que muchas veces tú te has suscrito a muchas páginas por obtener algo. Suscríbete acá y descarga el PDF gratis. Sí. O suscríbete acá y recibe las 10 lecciones de yo no sé qué algo. Eso es. Y eso es una bonita estrategia porque cuando tú haces eso, la gente te va reconociendo a ti y tú te vas convirtiendo en una figura para esa persona. Y vas adquiriendo, la persona adquiere confianza al ver que tú le estás mandando por correo electrónico o por WhatsApp o escribiendo en Facebook tips acerca del tema que tú vas a vender tu curso. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer, y ahí te lo estoy mostrando en la pantalla, es hacer una página muy sencilla donde va a haber un video, donde va a haber un título muy sugestivo. A lo mejor que digan, descarga ahora mismo mi clase gratis de cómo superar el miedo. En tres pasos, ¿sí? Entonces, el título va a ser así. Descarga gratis o descarga mi clase gratis para superar el miedo en tres pasos. Entonces, ahí va a haber un video donde tú te vas a mostrar en pantalla y vas a decir eso, cortito. Hola, bienvenidos a superar el miedo en tres pasos. Soy María Eugenia Mujica y te voy a regalar el día de hoy una clase gratis donde tú vas a superar el miedo en tres pasos. Simplemente, llena el formulario que estás viendo ahorita, déjame tu correo, tu nombre y tu número de WhatsApp y yo te estaré mandando esa clase totalmente gratis. Entonces, eso ya ahí es una página que se llama una landing page, eso es lo que se llama en el internet, una página de atracción y de regalo. Y ahí llamas a la acción y la gente va a dejar sus datos y cuando ellos dejen los datos van a ser redireccionados, pues, a una página donde tú les vas a decir, por favor, confirma la suscripción. Eso es importante para que no te llegue mucho spam porque ya en el internet mucha gente utiliza muchas técnicas incorrectas y para mandarte mucho spam. Entonces, tú vas a hacer que confirmen su correo electrónico y ahí en esa página puedes grabar un video donde tú digas, hola, felicidades. Te has dado de alta en mi lista de suscripción, pero yo te quiero pedir un favor, ve a tu correo electrónico y confírmame que tú quieres recibir esta clase gratis. Y en la parte de abajo vas a colocar un botoncito donde de todas maneras vas a decir, da clic aquí a tomar la clase gratis, pero no se te olvide ir a confirmarme en tu correo para que recibas mis correos de ahora en adelante. En ese momento, cuando ellos se suscriben, van a entrar a una serie de emails porque dentro de Builderal tú tienes ya tu autorrespondedor incluido que lo vas a aprender a manejar, que se llama Mail in Boss. Entonces, cuando la gente se suscribe, tú ya vas a crear una secuencia de correos donde el primer correo va a ser un correo de felicitaciones, el segundo a lo mejor le vas a dar otro tips, el tercero a lo mejor le vas a regalar otro tema, y en el cuarto a lo mejor ya les vas a vender. Les vas a decir, ya viste las dos clases o las tres clases, cómo te fue con los tres pasos, mira, quieres avanzar más para superar más el miedo, te ofrezco este curso. Y entonces ya les pones el link a la página de ventas de tu curso. Entonces, por eso se hace una serie de correos electrónicos, porque en esa serie de correos electrónicos, tú les vas a dar valor, contenido de valor gratis, pero también les vas a ir vendiendo. Y eso, a medida que va pasando la semana a la semana, vas a ir construyendo eso tú sola, gracias a que Builderal tiene los tutoriales en español. ¿Ok? Y también vas a encontrar en mi canal de YouTube, de Marketing para Novatos, muchos tutoriales en español, donde yo explico cómo manejar Builderal, y también vas a recibir mi mentoría, porque pues adquiriste Builderal conmigo. Entonces, no te preocupes que no vas a estar prácticamente sola, y también vas a tener el apoyo y el respaldo de un grupo, el cual yo te voy a dar acceso a dos grupos. Un grupo en WhatsApp, donde está solamente mi gente directa, y otro grupo de WhatsApp, donde está la gente en general. Y tú puedes hacer preguntas. Tú puedes hacer a lo mejor ahí, preguntar en el grupo. Oiga, alguno sabe, un ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Es que yo cuando coloco el formulario para que la gente se suscriba, no me sale esto. Y entonces, el que esté conectado en ese momento y sepa la respuesta, te va a contestar, porque somos un grupo que nos ayudamos mucho, y ya somos, ya en este grupo, en este equipo, ya somos más de mil personas. Y tenemos ya aproximadamente, casi unos cuatro a cinco grupos de WhatsApp. Tú sabes que los grupos de WhatsApp nos permiten hasta 256 personas. Entonces, en algún grupo que tenga, que yo vea que haya un espacio, yo te voy a entrar, y al grupo mío, donde están mis directos. ¿Ok? ¿Vamos bien por ahí? Entonces, ya después de que ellos confirmen el correo electrónico, automáticamente van a ser redireccionados a una página, donde está la clase gratis que tú le vas a dar. Ya está grabada en un videíto, y ahí tú la vas a poner. Y cuando tú haces esa clase gratis, al final de la clase, tú vas a venderles el curso. Esa es la estrategia. Sí me estás escuchando, ¿verdad? Sí, 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 te escucho. Entonces, en la clase gratis, tú puedes grabar esa clase, más o menos de unos 10 a 15 minutos, que no sea tan larga la clase. Y cuando en la clase, tú les dices, en la mitad de la clase, no dejes de ver esta clase, porque al final tengo algo importante que decirte, y los tienes ahí como en suspenso. Y al final de la clase, les vas a vender el curso. Entonces, más o menos, en un lapso, como, vamos a suponer que la clase dura unos 15 minutos, y más o menos como al minuto 5 o 6, vas a, tú vas a programar eso dentro de Builderall, porque Builderall tiene eso, que salga un botón donde diga, mira aquí el curso, el curso, y le pones el nombre del curso. Tú tienes que darle un nombre a ese curso. Entonces, cuando ellos den clic en ese botón, son redireccionados a una carta de ventas. Y en esa carta de ventas, tú vas a hablar muy cortito, en un minuto, sobre el curso. ¿Qué van a aprender ellos en el curso? ¿Qué tiene el curso? Vas a colocar los checklists de lo que tiene el curso, el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3, para que ellos vean de qué se trata. Y dentro de esa carta de ventas, vas a colocar un botón para que ellos vayan a comprar. Y cuando ellos den clic en ese botón para ir a comprar, son redireccionados a un checkout. Que todo eso lo vas a hacer dentro de Builderall. Todo eso lo tienes ya Builderall hecho. Listo, para que tú simplemente ya, simplemente cambies textos y no más. Y cuando ellos compren ahí en el checkout, tú agregas ahí con Paypal, para que ellos compren a través de Paypal, y tú recibas el dinero en Paypal, y en Paypal ya tú luego transfieres el dinero a tu cuenta. En este caso, como estás en Colombia, lo haces a través de Neki. Ok. Cuando ellos compran... Perdóname, o sea, ¿qué debo registrar? Cuando registro la cuenta en Paypal, ¿debo registrar en Neki? No. Vas a registrar tu cuenta de Paypal, y ya luego hay un tutorial donde se te explica cómo retirar las comisiones, digamos, los dineros que tengas en Paypal, a tu cuenta de Bancolombia, por ejemplo. Ok. Listo. Entonces, eso ya, esa parte, pero eso ya lo haces tú internamente, y ya luego yo te paso, ya más adelante vas a aprender a hacer eso. Pero es muy fácil hacerlo, ¿va? Vale. Y después de que la gente compra, son redireccionados al área de membresía del curso tuyo. Y el área de membresía de tu curso tiene una zona de restricción. Es una zona restringida donde solamente va a tener acceso a esa zona restringida, pues, la gente que pague. O la gente que tú le mandes el link de esa zona de restricción. Y en esa zona de restricción, ellos se tienen que dar de alta con un nombre, con un correo, para poder tener acceso a los módulos del curso. ¿Ok? Entonces, ahí ya tú creas que el módulo 1, el módulo 2 con la lección 1, 2, 3, a lo mejor si tienes, vas a crear el módulo 3, y a lo mejor si tienes un lección 2, pues, vas a crear dos lecciones, y vas a crear el módulo 4, o todos los módulos que tú quieras. Vale. Esta es la secuencia que yo te sugiero a ti y a cualquier persona que quiera vender un curso online, que lo haga. Empezando por un regalo gratis, luego entra a una secuencia de correos, luego, obviamente, tú le das la clase gratis, o el regalo que le vayas a dar, y dentro de esa clase gratis, es que vas a vender el curso, los mandas a la página de ventas, luego, si ellos van a comprar al checkout, y en el checkout van a ir ya a toda el área del curso. Ahora, ¿cómo sugiero yo que empieces a trabajar? Y eso es lo ideal, vas a trabajar de atrás hacia adelante. O sea, vas a construir el proceso de atrás hacia adelante. Es decir, vas ahorita primero a construir tu embudo para el curso online. Vas a crear primero la parte inicial donde ellos llegan por primera vez, y tú le vas a dar la bienvenida, en un video, bienvenida, felicitaciones por haber adquirido este curso, y te voy a explicar, este curso consta de tantos módulos, y bueno, abajo vas a ir un botón para que inicies, y te vayas al módulo 1. Y entonces, el alumno se va a ir al módulo 1, y debajo del módulo 1 va a ir un botón donde va a ir al módulo 2, y así nos vamos. Eso es lo primero que vas a construir, y después de que construyas esa zona, vamos a hacer lo que es el checkout, luego la carta de ventas, y luego lo demás, hasta llegar hasta el regalo. ¿Ok? Ok. Vale. ¿Por qué hago que mis alumnos y mis alumnas lo hagan, construyan esto de atrás hacia adelante? Porque cuando tú tengas construido ya todo lo que es la zona, el área, digamos, de membresía y el curso online, sin necesidad de que tengas lo demás construido, tú lo puedes vender. Porque a lo mejor tú tienes clientes presenciales, alumnos presenciales, y les dices, ya tengo el curso online, y tú por ser mi alumno presencial, te voy a dar el curso, no por 5 pesos, sino que te lo voy a vender en 3 pesos. Y simplemente tú le das la URL para que acceda a la zona del área, del área de membresía, y ellos tomen el curso mientras que tú acabas de construir lo demás, y ahí te van a estar entrando un dinero para que tú te vayas como estabilizando la parte económica en cuanto a esto. ¿Ok? Muy bueno. Sí, 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 porque sí me pasa. O sea, sí tengo conferencias en vivo y suelo regalar un descuento por la participación en la conferencia. Exacto. Entonces, por eso siempre yo hago que la construcción de todo este sistema empiece de atrás hacia adelante. Entonces, lo que te vas a enfocar ahorita es hacer eso que te acabo de poner en el cuadro rojo, hacer tu área de membresía y para eso voy a ir a mostrarte dentro de mi plataforma de Builderal algunas áreas de membresía que ya tiene Builderal hechas, que solamente es que tú elijas la que a ti te guste y ya empiezas tú a modificarla y a subir ya los videos. ¿Ok? Entonces, me voy a ir hacia allá. Recuerda que esto va a quedar grabado para que luego ahorita más tarde yo te paso la URL para que veas esto con calma. ¿Ok? Ah, bueno. Muchas gracias. Esta es la, el back, digamos, el back office de Builderal y así el tuyo está y vas a ir aquí a la parte donde dice constructores y en constructores te vas a ir a constructor de sitio Dranad Drop y en constructor de sitio Dranad Drop te vas a ir donde dice nuevo sitio web. Y aquí en nuevo sitio web vas a ver muchísimas plantillas que tiene Builderal para hacer muchísimas cosas. Desde páginas web, desde budos de ventas, desde cursos de, lo que tú quieras. Sí. Para este caso tuyo que quieres hacer un curso online necesitas un área de membresía. ¿Sí? Aquí hay tres. Dice Membership Area 03, Membership Area 02, Membership Area 01 y son diferentes plantillas. Tú puedes, para ver cómo es, por ejemplo, tú puedes darle clic aquí en editar, editar y editar y puedes ir viendo adentro cómo son cada una. ¿Ok? Sí. La que normalmente a mí me gusta, no sé, por su practicidad adentro. Todas son hermosas, las he probado, pero a mí me gusta mucho usar esta, la número 3. Ajá. Y te voy a mostrar con un ejemplo que yo tengo acá, que es este. Déjame bajar un poquito el tamaño a esta. Esta es la plantilla número 3 y te muestro esta porque yo tengo ahí montado un curso que se llama Yo to Build, que es un curso que yo te lo pasé a ti también para que aprendieras, ¿verdad? Sí. Exacto. Y es interesante que tomes ese curso porque ese curso yo lo vendo en 47 dólares y yo te lo di. Ah, qué grande. Muchas gracias. Ajá. Te di nomás el acceso al área de membresía. Y para que tú no lo tengas que pagar y para que aprendas a abrir un canal desde cero en YouTube, cómo subir los videos con SEO, cómo hacer las miniaturas con SEO, hasta te enseño ahí cómo grabar videos en Camtasia, cómo grabar tus tutoriales con OBS, cómo yo grabo mis tutoriales con OBS y con Camtasia y luego los uno para hacer tutoriales muy bonitos y luego ya cómo viralizar un poquitico esos videos. Entonces, sí es interesante que tú veas ese curso de YouTube Bill para que aprendas. ¿Por qué? Porque cuando tú termines de hacer este curso, el curso que vas a hacer, luego te vas a dedicar pues a promocionar tu curso y la única manera es que grabes videítos cortitos y los subas a tu canal de YouTube. ¿Ok? Ahora, esta es el área de membresía número 2. Entonces, aquí está esta área de membresía, aquí puedes colocar tú el título, colocas ahí tu foto como en mi caso, aquí hay un video donde yo les hablo inicialmente, les digo felicitaciones por haber adquirido este curso, aquí les cuento un poquitico por qué decidí hacer el curso y aquí viene el botón para que inicie el curso y aquí hablo un poquito sobre de mí y aquí abajo pongo algunos datos míos. Esto que está acá, esto ya está hecho, ya lo tiene Builderal aquí en esta parte donde si yo le doy aquí clic en ver, se me abre esta pestaña y me permite ver un poquito la plantilla, mira, es así la plantilla, pero yo la modifiqué para mí. Esta es la plantilla general, mírala. Y yo lo que hice fue, pues en vez de esta chica puse mi foto, aquí en vez de este título puse el nombre, obviamente el nombre de mi curso, aquí coloqué un video de bienvenida, aquí coloqué el texto que yo quería, este botón le cambié nomás el texto y sí quité todo esto porque nomás era yo la instructora y nomás me coloqué mi fotito, hablé de mí y aquí lo que está aquí abajo lo modifiqué. ¿Sí? Ok. Sí. Y dentro de esta área de membresía que nos da Builderal, ya tiene adentro, aquí en la parte en esta pestañita que dice Home en esto aquí arribita, si yo le doy clic me aparece la sección de módulos. Entonces, si yo lo doy ahí, yo ahí puedo construir ya los módulos con sus lecciones. Uy, qué bonito, qué chévere. Sí, y ya está todo hecho. Ahorita vas a ver este ejemplo mío en este curso de YouTube y aquí está, míralo, aquí están ya los módulos. Entonces, está el módulo 1, tú lo vas a ir construyendo, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Dentro del módulo 1, yo, en este caso, yo no más tengo lección 1. Pero, si yo me voy, por ejemplo, al módulo 2, tiene dos lecciones, dice aquí lección 1 y lección 2. Aquí aparece módulo 2, lección 1 y aquí ya tengo montado mi video o mi primera lección, digámoslo así. Y yo, pues, como les coloco aquí siempre una frase de motivación, siempre como que tiendo a motivarlos también un poquito. Y aquí viene la lección 2. Entonces, aquí ya se monta el video, mira, de la lección 2. Y yo todo esto lo puedo editar, tú aquí puedes colocar módulo 2, lección 2 y el título de la lección 2. Y mira, yo pongo acá mi foto, pongo acá una imagen, pongo aquí una frase, hablo aquí un poquito como un resumen de lo que ellos van a ver en la lección 2. ¿Sí? Y tú puedes crear los módulos que quieras, por ejemplo, en este caso, en este curso, yo tengo hasta el módulo 9, módulo 10. Mira, el módulo 9 también tiene dos lecciones. Aquí es cómo subir los videos a YouTube, mira, ahí están. Entonces, esta plantilla, que es la número 3, que tiene aquí, Builder Al, adentro, es esta misma que yo te estoy mostrando acá de mi curso. Ok. Y las personas aquí, por ejemplo, en la parte superior vas a ver un menú que dice Entrar y Registrarse. Por ahí ellos se pueden salir del curso y por ahí pueden volver a entrar con el mismo correo que ellos se hayan dado de alta. Ah, ya. Ok. Bueno. Entonces, lo primero que yo te sugiero a ti es que vayas aquí a tu zona del back office. Sí. Entres a constructores, constructor de sitio Dranadrop, nuevo sitio web. Y que mires estas tres plantillas y elijas. Porque, por ejemplo, yo voy a entrar aquí al área 1. Voy a entrar al área de Membresía 1 que me da Builder Al, ya lista, que solo es modificarla y subirle mis videos. Y tú dices, bueno, a mí me gusta, a mí me gusta esta. ¿Sí? Yo lo que quiero es que tú solita definas como que cuál te gusta. Esta es la página principal, donde ellos cuando compran el curso, aquí aparece un video tuyo donde tú dices felicitaciones por la compra. Y aquí dice Get Starter. Aquí todo esto tú lo puedes modificar. Y aquí dice Iniciemos. Y entonces, aquí adentro, donde dice Home, arriba, él te da la plantilla del módulo 1 y tú puedes replicar las demás. Y mira esta plantilla, mírala como es. Aparece el título aquí del curso, el módulo 1, y aquí al lado aparece los, digamos, como el menú de tus módulos aquí a tu lado derecho. ¿Sí te das cuenta? Es diferente esta plantilla a esta. ¿Sí es? Exacto. Eso es lo que yo quería mostrarte, que Builderall tiene diferentes plantillas para que tú armes tu curso. Entonces, yo te invito a que tú mires a ver cuál de estas plantillas te gusta más para que tú montes tu curso. ¿Ok? Y ya cuando la elijas, entonces tú me dices, ¿sabes qué, Marta? Definitivamente me gustó, no sé, la plantilla número 3. Sí. Entonces, ya tú empiezas a modificarla, a trabajarla y a empezar a montar tus cursos. Ok. ¿Y vamos bien? Sí, sí, muy contenta. Me gusta mucho. Muy bonito. Sí, yo soy muy feliz con Builderall y todo eso. Yo en este momento te voy a compartir, yo estoy creando un curso para enseñarle a la gente a hacer un curso online gracias a Builderall. Espero terminarlo muy pronto y antes de que, o sea, para que tú lo puedas ir como haciendo para que tú montes tu curso. Yo lo voy a hacer explicando la plantilla número 3. Bueno. Así como hice yo tu Build, así igual les voy a enseñar para que cualquier persona adquiera Builderall y luego con mi curso pues pueda montar su curso y venderlo en el Internet. ¿Ok? Qué bien. Bueno, entendí lo que tú me dices es que una vez yo ya tenga el curso montado ya lo puedo comenzar a monetizar. ¿Sí? Claro, por supuesto que sí. Fíjate que acá en esta diapositiva que te hice, déjame correr esto acá y voy a ampliarla. Por supuesto, lo primero que tú tienes que tener es armado esta parte, lo del curso, que es la plantilla que acabamos de ver inicial donde le decimos felicidades por comprar el curso y aquí los mandamos a los diferentes módulos. Sí. Después de que tengas eso vamos a ir armando todo lo de acá. Vamos a armar la carta de ventas que va a ser esta. Vale. Esta que dice Lead Manage aquí Page vas a armar esta carta de ventas para que tú ahí motives a la gente a que compre tu curso. Y cuando ellos compran el curso dentro de Builderall vas a hacer el check-out y cuando ellos paguen a través de Paypal los vas a mandar ya aquí al área de membresía que ya la tienes construida. ¿Ves? Vale. Ok. Y puedes y al tiempo o sea, eso tienes que trabajar muy rápido porque todo depende de ti si quieres sacar rápido o no este curso a la venta vas a construir también esta parte de dar el regalo porque tú luego vas a aprender también conmigo y también en el curso que yo te voy a regalar a ti gratis de cómo crear un curso de Builderall yo te lo voy a dar a ti gratis porque tú ya compraste Builderall conmigo. Ah, bueno. Muchas gracias. Ahí tú ahí tú vas a aprender cuando ya tengas todo esto hecho María Eugenia que tengas esta página de regalo y la carta de ventas yo te voy a enseñar vas a aprender cómo colocarle una publicidad en Facebook aquí al regalo a la carta de regalo y otra otra publicidad a la carta de ventas porque son dos cosas diferentes tú puedes traer clientes directamente a tu carta de ventas y también puedes traer digamos prospectos aquí a que reciban tu regalo gratis y que luego al pasar por todo este embudo se conviertan en clientes y te compren el curso son dos cosas diferentes vale la que más te va puede funcionar a ti es y la que le funciona a todo el mundo mejor y es más larga es más demorada sí pero es entrar los primero a que reciban el regalo ¿por qué? porque tú todavía a ti no te conocen en el internet a ti te conocen allá porque das unos cursos presenciales pero cuando tú empiezas a vender por internet tú todavía no tienes autoridad la tienes que adquirir entonces tienes que empezar por empezar a regalar cosas a mover tu facebook a traer gente y eso lo haces a través de colocar una campaña de publicidad de pago en facebook hacia este embudo de regalo para que la gente empiece a recibir cosas tuyas te conozcan y luego a través de una serie de correos o a través de tu facebook tú les vas a hacer conocer el curso que tú tienes y ya ellos van a comprar vale ¿para la carta de ventas también hay plantilla? sí claro mira voy a ir otra vez aquí a mi bilder entonces aquí vas a encontrar mira vas a ver un montón de plantillas mira tú puedes elegir la carta de ventas que tú quieras ahora también bilderal aquí en parte de constructores aquí dice embudos de venta aquí y aquí también vas a encontrar las cartas o embudos de venta entonces tú vas a encontrar aquí un embudo de venta mira embudo videocarta de ventas un embudo para lanzamiento de producto un embudo para una tienda online un embudo para conferencias un embudo para membresías un embudo para prospectar un embudo homepage un embudo webinar un embudo puente un embudo comprimido un embudo carta de ventas bueno en fin entonces te voy a dar un ejemplo vamos a este embudo carta de ventas seleccionar embudo de ventas le haz clic aquí y mira él te manda aquí al blueprint esta aquí te dice tú le pones una publicidad a facebook te manda aquí a un opt-in luego a la carta de ventas y te da esta secuencia ya está hecho y tú seleccionas la plantilla y la plantilla ahí sí te toca entrar mucho y dedicarte tiempo a ver las plantillas que tiene Builder a ver cuál a ti te gusta vale para la carta de ventas a lo mejor mira por ejemplo tú dices no, nomás quiero esta así sencillita eliges esa o a lo mejor tú dices no vamos a ver la carta de ventas grande que tiene para esta plantilla entonces tiene esta carta de ventas que mira es sencillita mira ¿sí ves? pero hay plantillas aquí dentro de constructores constructores de sitio Dranadrop nuevo sitio web y tú puedes elegir la que tú quieras la plantilla que tú quieras aquí tú yo te van a pasar las horas te lo voy a decir mirando estas maravillas que ya están hechas entonces no sé cuál elegir pero yo sé que vas a encontrar la que tú vas a hacer clic y luego tú la vas a empezar a modificar mira la cantidad de carta de ventas que hay es impresionante por ejemplo voy a mostrarte una vamos a suponer vamos a suponer ¿no? que tú estás en el área de a ver en el área de vamos a una página para un pintor hasta hay hasta hay páginas para pintores ah mira por ejemplo esta vamos a suponer que tú tienes una 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 empresa que limpia piscinas mira entonces voy a mostrarte aquí la página y que tú puedes modificar la empresa o sea entras ahí y modificas eso mira ahí está mira ahí está entonces aquí va un video donde el cliente habla sobre 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 su sobre sus servicios pues y ahí vende aquí dice yo yo quiero sus servicios al dar clic aquí los manda a la página digamos de compra ¿sí? ajá vamos a vamos a ver otra por ejemplo esta esta plantilla es de un coach esta vamos a ver hay espacios perdóname ahí hay espacios para colocar testimonios ¿cierto? por ejemplo videos de personas que ya han tomado el curso así es exactamente mira por ejemplo esta 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 plantilla es para un coach ¿no? entonces aquí por ejemplo va tú eres una coach una 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 profesora una coach una mentora entonces aquí pones tu foto bien bonita aquí colocas el texto aquí dices mira adquiere mi sesión gratis ahora los mandas de pronto a la página gratis o a lo mejor compra mi curso o aquí dice que es la free sesión mira obtén mi clase gratis pones aquí clic y los mandas a la clase gratis o sea tú puedes modificar esta plantilla aquí puedes colocar una foto si tú ya tienes alguna foto dictando algún curso tuyo aquí lo puedes poner para que la gente vea que tú se has dictado cursos aquí puedes colocar cuántas personas han comprado tu curso la satisfacción cuál es tu metodología por ejemplo hablando de esta plantilla ¿no? sí esta plantilla es así mira tan bonita sencillita y tú la puedes modificar y hasta los tonos tú puedes modificar los tonos ¿eh? ay que súper sí aquí aquí hay muchas plantillas y uno la verdad no se la acaba no pues imagínate aquí uno se la acaba de ver las plantillas que tiene y tú puedes construir desde cero una plantilla tú dices a mí me gustó una plantilla que yo vi de alguien que estaba vendiendo algo muy similar en el internet por ejemplo ¿no? entonces tú la puedes hacer desde cero aquí en Builderall no necesariamente tomar una plantilla y ya esté hecha ¿va? ok esta es una plantilla para un pintor o sea hay plantillas para salones de belleza para estéticas para spa para veterinarios para abogados esta es de un pintor mira qué bonita mira y lo único que es es ir modificando estos títulos y estos textos no más no súper sí la verdad que adquiriste una herramienta muy buena y lo otro que te quiero decir es que ya después cuando ya tengas tu embudo armado y todo esto y que ya empieces a montar lo que es el autorrespondedor el autorrespondedor de Builderall está aquí donde dice email marketing y automatización está ahí entonces aquí ya tú accedes ya hay unos videos tutoriales luego yo cuando ya llegues a esta parte vas yo te voy diciendo donde encuentras esos tutoriales para que abres tu cuenta aquí en mailing vos y crees ya tus campañas de correo electrónico para que tú le empieces a mandar a la gente en automático tú haces este trabajo una sola vez y te sirve para toda tu vida porque el que se suscriba a tu página va a empezar a recibir estos correos en automático tiene aquí también por ejemplo Builderall tiene aquí en la parte de diseño gráfico tiene estudio de diseño y aquí esto me encanta porque tú vas a poder aquí por ejemplo cuando tengas ya una imagen de tu curso aquí lo puedes montar puedes montar tu curso acá en imágenes unas imágenes muy bonitas y eso te lo da Builderall pero vas a ir aprendiendo eso con el tiempo poquito a poquito porque Builderall tiene mucha cosa aquí en videos también en videos tú puedes hacer videos animados y puedes hacer videos flotantes tiene aquí para hacer aplicaciones tú puedes a lo mejor hacer un aplicativo una aplicación luego de tu curso para que la gente lo descargue desde Google Play uy que súper todo eso lo tiene aquí solo por ese precio que tú acabas de adquirir puedes hacer todo eso acá aquí tienes una zona para webinars tú puedes hacer webinars acá dentro de Builderall o sea si tú quieres dictar una clase una clase en vivo tú puedes grabar tus hacer tus webinars en vivo aquí con Builderall sin necesidad de que tengas que comprar otra plataforma porque mucha gente le toca comprar otras plataformas y que les puede costar al mes a lo mejor 30 dólares mensuales tener esa pero tú ya la tienes aquí dentro de Builderall y grabar esos webinars ok bueno muchas cosas más que si te sigo contando aquí te puedo un poquito confundir pero lo que quería es darte tus primeros pasitos y explicarte lo del embudo realmente cuál es el embudo ideal para que cualquier persona pues venda cualquier curso que esté haciendo presencialmente lo pueda hacer aquí con Builderall y ya tu primer paso es elegir cuál es la plantilla para montar tu curso online y eso te puede dedicar a lo mejor algunos días y ya luego con mi mentoría vas a ir montando todo esto ok ay bueno muchas gracias listo bueno bueno María Eugenia ya se nos acaba de cumplir nuestra primera hora de mentoría gratis conmigo muchísimas gracias en verdad que sí por tu tiempo y toda tu orientación que ha sido vital muchas gracias cuentas cuentas conmigo y también recuerda que tú ya por ser una persona que está usando Builderall tú puedes promover la herramienta con aquellas personas que también conoces que vendan cursos y Builderall te da a ti un link a ti un link de afiliada digámoslo así y con ese link tú se lo pasas a esa persona así como yo te pasé mi link y esa persona al adquirir va a quedar digamos anexada debajo de ti y la empresa te va a pagar a ti te va a depositar las comisiones a tu cuenta de Paypal ok no he asociado todavía la cuenta porque creo que toca asociarla dentro de la página ¿no? así es sí eso la vas a asociar dentro de Builderall y lo puedes hacer subiendo otra vez mostrarte aquí Builderall aquí en la parte superior cuando tú estás aquí dentro de tu back office aquí aparece tu nombre y aquí dice información de la cuenta entonces por acá información de la cuenta ahí también puedes entrar como decimos en el argot colombiano cacharrear ¿no? entrar y observar y moverte mirar ir aprendiendo un poquito también de esto y algo importante que te quiero decir es que Builderall tiene un soporte 100% increíble es una de las cosas que a mí me encanta de Builderall si tú vas aquí dentro de tu back office a la parte de abajo dice aquí soporte tú le das click aquí en soporte y aquí en soporte tú puedes hacer tickets o en chat en vivo yo a mí me encanta el chat en vivo para tener acceso al chat en vivo yo siempre me voy aquí donde dice otros problemas y aquí en otros problemas me sale aquí a mi lado derecho los dos globitos de conversación entonces yo le doy a los globitos y aquí aparece mi nombre y mi correo con que yo me di de alta en Builderall y aquí donde dice departamento por favor seleccione yo selecciono español y le digo empezar y entonces yo espero a que alguien en vivo y en directo se contacte conmigo que súper es increíble o sea yo 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 la verdad yo estoy muy enamorada de Builderall yo nunca había tenido un soporte con ellos yo les yo algo que no entienda o que no puedo hacer o que los tutoriales que ellos tienen no me sale así o no o para mí no son entendibles inmediatamente yo me conecto espero que alguien me atienda y pregunto es que mira es que yo estoy colocando un ejemplo en el caso tuyo como coloco mi correo de Paypal para que me lleguen las comisiones por donde hago eso es que no encuentro el tutorial un ejemplo ellos ahí mismo hasta te graban un videito rápido te mandan la url ahí y tú lo puedes ver o te explican ahí como hacerlo es maravilloso ¿por qué? porque tú le estás pagando a Builderall ya un dinero sí tú mereces esa atención y la verdad que es increíble este soporte yo sé que va a llegar un día en que vas a decir ya no necesito a Marta Lucía para preguntarle nada todo aquí con soporte ellos te van porque ellos saben más que uno ah ok vale yo también te sugiero mucho esta sección que la empieces a usar pregunta cualquier cosa y vas a ver cómo te responden de rápido ok bueno vale muchas gracias bueno María Eugenia pues ya cerramos esta sesión la verdad que me da mucho gusto tenerte en mi equipo yo muchas gracias a continuación lo que voy a hacer es que te voy a dar acceso al grupo privado mío en whatsapp de mis directos ah bueno para que ellos te den la bienvenida y también te voy a dar acceso a otro grupo más grande donde vas a ver más gente y ahí tú puedes preguntar lo que tú quieras y cualquier te va a contestar vale ay muchas gracias más cosas que bien gracias sí y bienvenida pues a este mundo digital con Builderay y con la Lucía Hoyos bueno tareas y ahí vale un abrazo bueno muchas gracias por todo entonces cualquier cosita ahí te molesto te pregunto claro que sí para eso estamos bueno gracias un abrazo mucho gusto que soy yo hasta luego gracias